Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. A pesar del COVID, la competición sigue adelante e intenta recuperar la normalidad. El mundo ecuestre intenta cabalgar poco a poco como si de una temporada normal se tratara y por eso la Real Federación Ípica de España sigue seleccionando a los protagonistas de este deporte que compondrán los equipos de España en todas sus categorías. Esta semana la española acaba de anunciar el nombre de todos los binomios de categorías de menores de Doma que han sido convocados a los clínicos internacionales con la entrenadora Jenny Eriksson. Hasta ahora conocíamos los de la zona sur, pero ya tenemos la lista de la zona este y también la de la zona centro. En esta última, en total son 3 en U25 y 5 en las categorías de jóvenes jinetes, junior y children. Pero en esta última hay un jinete que ha sido seleccionado con dos caballos y además es el único de toda la lista que opta, eso, con dos caballos. Ese jinete tiene 13 años, es de Segovia, lleva compitiendo un par de años, salió a pista casi por casualidad porque en realidad a él lo que le gustaba no era salir a jugársela al cuadrilongo sino disfrutar en el campo, pero resulta que cuando se colocó el frac por primera vez dejó a todo el mundo con la boca abierta porque lo que se veía en la pista no era ni medio normal. Y eso que se veía era calidad, categoría y a un jinete dio una pieza, pese a su corta edad, heredero sin duda del arte y de la profesionalidad de sus padres que son dos de los mejores que tenemos en la clásica de nuestro país. La madre se llama María, el padre se llama Miguel y el niño, el jinete que acaba de ser convocado a los clínicos internacionales de menores, es Alfonso Ruiz Velasco al que ya tenemos al teléfono y saludamos ahora mismo. Alfonso, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola. ¿Cómo estás, campeón? Bien. ¿Cómo has recibido que te hayan seleccionado y que tu nombre esté en esa lista en la que están los mejores de España y por algo os convocan a estos clínicos internacionales? ¿Te ha hecho ilusión? Sí, mucha. Mucha, mucha. ¿Tú te esperabas, Alfonso, estará en esta lista? Bueno, no mucha, pero algo me esperaba. Algo te esperabas, algo decías. Bueno, yo lo estoy haciendo bien, ya es hora de que me tengan un poquito en cuenta. Bueno, además, Alfonso te han convocado con dos caballos, mejor dicho. Una yegua fantástica de Aristraín y un caballo mimbrero, que es el caballo de gran premio de tu madre, de María Velasco Cano. O sea, que empiezas quitándole el caballo a tu madre. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se vaya preparando, que tú no vas a parar hasta ser el número uno? ¿Cómo es esto? Sí, le quité el mimbrero y también aquella yegua fantástica. Fantástica. Bueno, bueno, vamos a ver. Cuéntame cómo son. Primero, ¿cómo es este mimbrero? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Tiene así un carácter muy fuerte, pero luego tiene un buen corazón en la pista y es un buen caballo. ¿Y te manejas tú bien con él? ¿Es difícil montar un caballo que tiene tanto nivel? Porque compite en gran premio con tu madre. Sí, bueno, nos entendemos ahí, pero es un buen caballo y con mucha calidad. Con mucha calidad. ¿Y la yegua cómo es? ¿Es como dice su nombre? ¿Es fantástica? Sí, fantástica. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que mejor hace? Yo creo que lo que mejor hace es el galope y la riñón. Bueno, a ver, Alfonso, yo tengo que explicar una cosa. Si me equivoco, tú me corriges, ¿vale? Mira, resulta que a ti lo que te gusta de verdad es montar, pero por el campo, ¿no? ¿Es así? Sí, por el campo montas mucho. Por el campo montas mucho. Pero resulta que hace un par de años, en un CDN dos estrellas que se hacía en el CECIL, en el Centro Ecuestre de Castilla y León, tú sales a pista. ¿Y qué pasa en ese concurso? Cuéntame. No sé, yo me vi con muchas posibilidades de poder llevar esto adelante, la competición. Sí. Me empiezo a gustar y al día de hoy estoy aquí. ¿Saliste como el que no quiere la cosa? Ganaste, me han contado, no sé si es verdad, pero no puedes salir a recoger el premio porque ni siquiera tenías sacado los galopes. ¿Esto es así? Sí, eso fue así. No tenía ni los galopes. ¿Y cómo es que te dio por salir a competir? Dijiste, esto está chupado. Aquí voy yo. ¿O cómo es? Viendo a los demás, a mis padres, sus alumnos, y dije, ¿por qué no probar? Claro que sí. Sí, y lo de los galopes y así, eso ya me lo saco después cuando estos sepan quién soy yo y cómo me las gasto, ¿no? Bueno, ese fue tu estreno, digamos, de cara al público. Ahí es cuando dejas a todo el mundo con la boca abierta diciendo cuidadito con el niño que cómo monta el niño. ¿Cuál fue la reacción de los jueces? Cuéntame cómo fueron sus caras, cuéntame qué te dijeron al verte montar. ¿Cuál fue la reacción de los demás jinetes? ¿Te acuerdas de eso? Se sorprendieron mucho porque algunos de ellos me conocían como un niño muy inquieto, muy desastre. Un trasto. Y verme allí tranquilo en las pistas les sorprendió mucho. ¿Y tus padres? Les gustó mi actuación y les encantó que yo me interesaba por el mundo del caballo y la competición. Sí, porque hasta ese momento tú decías yo el campo a mí dejarme de líos, ¿no? Sí. Bueno, eso fue tu estreno. Pero el año pasado, en 2020, cuando la Amazona Anaceña es seleccionada para el Plan Élites de la Real Federación en la categoría de U25, tú te vas con ella, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa de nuevo? A ver. Que hago un buen papel allí. Sí. Y me toman en cuenta. Sí. Y eso a mí me impactó mucho. Te toman en cuenta porque te seleccionan para Hungría, para el Campeonato de Europa. Después de hacer una prueba de infantiles, igual, en la que dejas a todo el mundo tieso, Claudia Lledó queda la primera y la tercera, y tú el segundo con el mimbrero, al sacar una nota de 72 con 459, y luego en ponis te colocas tercero con perla. ¿Esto tuyo cómo es? A ver, ¿es llegar y besar el santo? Alfonso, ¿cómo es esto? Sí, yo creo que por una parte fue suerte, pero por otra fue el trabajo y el esfuerzo que hicimos por detrás. Hombre, está claro, porque tú lo cuentas así como sin darle importancia, pero luego está claro que para llegar ahí hay que saber montar, hacerlo bien y haber trabajado. Está clarísimo. Bueno, y dices que te impactó, claro, que te seleccionen para Hungría, para el Campeonato de Europa. Ya. ¿Y qué dijiste? Te dio un poquito de impresión. Y me dio cosa. Te dio cosa, ¿no? Un poquito de nervios, ¿no? En el estómago. Pero al final Hungría, lo de Hungría no pudo ser, ¿no? No, por culpa del COVID. Por culpa del COVID. Bueno, ahora llega este 2021 y de nuevo estás preseleccionado. Ahora me imagino que ya te lo tomas más en serio, ¿no, Alfonso? ¿No? Sí, ahora sí. ¿Dedicas ahora ya? Sí, cuéntame, cuéntame. ¿Antes qué? Antes, pues, no me lo tomaba en serio. Fue seleccionarme y ya, pues, uy, ya se complica las cosas. ¿Cuántas horas dedicas ahora tú a entrenar? Porque ahora ya sí que hay que trabajar en serio. Ya no vale con estar por el campo solo. Ahora depende. Monto tres, cuatro, cinco caballos al día. ¿Al día? ¿Y el colegio? ¿Te da tiempo? ¿Cómo sacas tiempo tú? Necesito organizarme ahora, pues, con el colegio es peor. Es peor, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo decía antes, Alfonso, que tu madre es María Velasco Cano, tu padre Miguel Ruiz Olmos, los responsables del Centro Ecuestre El Pontón, en Tinderos, en Segovia. O sea, dos pedazos de jinetes que han domado muchos caballos, que compiten en doma clásica de manera habitual, porque además son dos profesionales muy respetados y muy queridos en este mundo de la doma. En conciencia, evidentemente, lo tuyo de montar divinamente. En consecuencia, lo que sucede es que te viene de serie. Es genético. O sea, tú no podías montar mal en ningún caso. Ya, yo creo que todo viene base y gracias a ello. Sí, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú montando a caballo, Alfonso? O desde que naciste ya estabas entre caballos, lógicamente. Pero, ¿cuál es el recuerdo, si te acuerdas? Pues, yo empecé a montar en un poni albino que se llamaba Pablito y allí, pues, empezaron a crecer las ilusiones. Sí, ¿no? Y dijiste, esto es lo mío, no queda más remedio. Oye, si te pongo en un compromiso, ¿me vas a responder? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿a ti quién te gusta más montando, tu padre o tu madre? Yo creo, de momento, para la doma y lo que es domar, me gusta un poco más mi padre. Pero mi madre, la competición es demasiado competitiva. Sí, ¿verdad? Claro, cómo hay que ser. Bueno, y ahora que ya te estás tomando en serio esto de la doma, ¿te dan mucho la paliza tus padres para que entrenes y demás? No, ellos no me obligan. Me dicen que si yo quiero conseguirlo, tiene que ser por mi propia parte y por mi esfuerzo. Claro. No, sino que me obliguen. Bueno, y supongo que de mayor tienes clarísimo que te quieres dedicar a esto de los caballos, ¿no, Alfonso? Sí. Sí, ¿verdad? De la doma, que es el baile a caballo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué ejercicio es el que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te llama la atención? No tengo ejercicios especiales, pero no sé, me gusta como, yo qué sé, galopar, que el caballo se esfuerce galopando. Sí. Se esfuerce, se canse. Y lograr la reunión esa, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, la reunión. Sí, ¿verdad? Bueno, Alfonso, pues lo que está claro ahora es que tienes que dejar a la seleccionadora, Jenny Erickson, loquita perdida. Que cuando te vea no pueda ni cerrar la boca de la impresión. Eso lo tienes claro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? El problema es que ella no me vio montar, porque me vio solo en vídeo. Sí. Y ya está. Y viéndote en vídeo, fíjate, así que cuando te vea ahora de verdad, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora queda todo. Exactamente, esa es la actitud. Pues verán ustedes, dicen que todos los refranes trabajan, pero es que cuando se dice eso de que de Casta le viene algo parece que esté hecho a medida del jinete con el que acabamos de charlar de Alfonso Ruiz Velasco, que a sus 13 años es el heredero natural de todo el arte de sus padres y que, bueno, el suyo propio enamora y emboba a todo el que le ve montando a caballo. Alfonso, te digo, que sigas adelante, tan tranquilito como vas y con tan buen paso como llevas, porque está clarísimo que vas a llegar muy, muy lejos. Te doy las gracias por estar con nosotros en Rienda Suelta y te mando un besazo enorme, Alfonso. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Encantada de tenerte y a ver si te tengo que llamar 200 millones de veces de aquí a los próximos años, ¿vale? Vale, gracias. A ti un besito, chao. Decir Lleguada a las Monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre, yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las Monerías, pasión por la cría de caballos sin fronteras. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.